Y hoy hablaremos sobre el implante capilar a través de la técnica FUE, que es un injerto conocido como la técnica pelo a pelo. La alopecia es la ausencia o caída del cabello, más conocida como calvicie. Es una enfermedad que tiene diversas causas, desde genéticas hasta aquellas caídas repentinas por estados de depresión, anemia, partos o deficiencias nutricionales. Entre los tipos de alopecia, la más común es la androgenética, que se refiere a los andrógenos u hormonas masculinas, que van acortando la fase de crecimiento del pelo y lo sustituyen por vello. Este tipo de alopecia es en la que mejores resultados se obtienen con el implante capilar con la técnica FUE o trasplante pelo a pelo, un microinjerto para distribución sistemática de unidades foliculares extraídas de las zonas más pobladas del cuero cabelludo. Esto requiere habilidad, experiencia y precisión del cirujano para retirar cada una de las unidades foliculares o cabellos y cambiarlos de ubicación. Esta definición se hace en un procedimiento paso a paso, en el que el paciente junto a su especialista toman las decisiones. En el procedimiento se debe afeitar el área que recibirá las unidades foliculares hasta obtener el resultado deseado. Sonia Aguilar es dermatóloga y especialista en implante capilar con la técnica FUE y ha logrado convertir el sueño de sus pacientes. En realidad muchos tienen la cabellera soñada, pero esto requiere un proceso cuidadoso. El paso a paso como todo paciente está la valoración pre quirúrgica con el anestesiólogo, la valoración cardiológica, los laboratorios que se piden estos pacientes. Una vez que entra a cirugía, como expliqué anteriormente, es en dos tiempos, primero la extracción de las unidades foliculares, la preparación y posteriormente el implante de pelo a pelo. Si bien muchos pacientes no quieren raparse el cabello, también se puede realizar este tipo de procedimiento. No necesariamente tenemos que rapar todo el cabello, todo para conservar la parte estética de cada paciente. En esto es muy importante las enfermedades que pueda tener el paciente a nivel capilar. Hay enfermedades en donde no se puede realizar, por ejemplo, una alopecia areata. No podemos realizar un implante capilar, una alopecia difusa tampoco es candidato. Estos pacientes que se les realiza el implante capilar son pacientes que tienen alopecia androgenética. En cuanto a los grados, nosotros podemos realizar la cirugía hasta un grado 4 siempre y cuando tenga una zona donante adecuada. Biozone Bolivia, un centro de medicina de alto nivel con tecnología e infraestructura de calidad. La primera institución y centro de referencia en salud privada en medicina estética. Biozone Bolivia. El injerto capilar también se fortalece con un segundo e importante paso. El uso de medicina regenerativa con células madres es la estimulación que da resultados sorprendentes. Bueno, en esta oportunidad estamos con nuestro paciente Ronald, a quien le vamos a realizar estimulación capilar con células madre AAPI. Es previa a la preparación que se le realiza al paciente con anestesia local para que sea llevadero el procedimiento que le vamos a realizar. De la misma manera vamos a hacer con el dermapen, donde vamos a generar microcanales por donde van a ingresar las células madre. Con medio de microagujas para que las células madre vayan penetrando. Utilizamos todo estéril y descartable. En este caso vamos a abrir lo que es las agujitas del dermapen. Como podemos observar, son pequeñas microagujas que van a hacer movimiento de vibración, oscilación y nos van a generar los microcanales por donde vamos a introducir las células madre. Y bueno, estamos realizando pequeños microcanales para que vayan introduciéndose las células madre. ¿Cómo vamos? ¿Hay dolor? ¿No hay dolor? Está bien, perfecto. Los cuidados posteriores que tiene que tener el paciente, el día de hoy no lavarse el cuero cabelludo, cuidarse del polvo y del sol. Puede realizar después el resto de actividades como siempre. Lo que vamos a hacer con él a posterior es seguir estimulando, ya sea con fototerapia, células madre, mesoterapia y toda una línea de tratamientos que nosotros ofrecemos aquí en Clidero. En Clidero, el centro líder en dermatología, tenemos algunos casos que se lo mostramos para que usted vea la eficacia de esta técnica. La técnica fue de implante capilar. Ronald experimentó un gran cambio e hizo realidad su sueño de recuperar el cabello perdido. A través de la técnica de implante capilar fue o microinjerto pelo a pelo, pero ahora recibirá un segundo paso en su tratamiento, tan importante como el primero, la estimulación capilar con células madres. Hemos realizado lo que es el implante capilar en el área frontal. Él tenía mucha escasez de cabello. Se han colocado las unidades foliculares en toda esta área y las cuales vemos que ya han crecido favorablemente. Ha habido buena cantidad de la reacción de lo que hemos colocado, no han caído la mayoría. La gran cantidad que se ha injertado ha crecido, ¿no? Y posteriormente se han realizado en su post quirúrgico unas estimulaciones con luces LED, también con plasma rico en plaquete. Ronald espera que la combinación de la técnica fue de implante capilar y las células madres puedan dar buenos resultados. Hasta ahora ha obtenido un gran cambio con el injerto pelo a pelo y su especialista asegura que lo preparan para un segundo paso que cambiará absolutamente el resultado hasta ahora. En este momento vamos a ir a proceder con el retiro de la anestesia tópica para seguir luego con el aplicado de las células madres. Lo que hacen las células madres es la estimulación del crecimiento del nuevo injerto que se ha colocado en el área. Para evitar más molestias, ¿no? Con el procedimiento se coloca una anestesia tópica en el área, en este caso una anestesia en spray, para que él sienta más comodidad y no molestia en el momento del procedimiento. Si es preciso, si el paciente puede venirse ya con la anestesia desde su casa, hacemos mucho más rápido el procedimiento, ¿no? Si él puede venir y no demorar mucho en el centro. Mientras el equipo de especialistas trabaja, él cree que su vida cambió positivamente y espera ansioso ver lo que pasa con la regeneración de células madres. La especialista también informa sobre los pasos que debe seguir. Al igual que las células madres faciales, los cuidados son evitar la sudoración, ejercicios bruscos en el cuerpo, el lavado del cabello tiene que ser un lavado correcto, no mucha manipulación en la cabeza, ¿no? Se pudo realizar al paciente con normalidad, el paciente no sintió ninguna molestia la cual estaba sedado. Necesito el seguimiento que son mensuales, que se hacen con una estimulación capilar al paciente a la cual se le lleva un seguimiento para no perder el crecimiento que se le hace al cabello. La especialista en implante capilar y medicina regenerativa con células madres, Sonia Aguilar, asegura que este segundo paso va a ser determinante en el resultado del tratamiento. La medicina regenerativa es un complemento perfecto para el implante capilar. El implante capilar que en Ronald hicimos es la técnica FUE, el implante de unidad por unidad folicular que se va colocando al área despoblada, ¿no? En él, en este momento ya estamos en un post quirúrgico donde estamos realizando la estimulación con células madre capilar para que vaya estimulando crecimiento y fortaleciendo las unidades foliculares que ya se implantó y las que ya tiene. Lo que nosotros buscamos en este caso es ver el grado de alopecia que tiene el paciente. Nuestro paciente tenía un grado de alopecia 3B, pero sin embargo tenía una zona donadora de buena calidad donde podíamos realizar el implante capilar. Es muy importante dar al paciente la información necesaria porque a uno a veces piensa de que no tuvo pelo y va a salir aquí con toda una mecha o bastante cabellera y no, esto lleva un proceso, lleva una estimulación. En nuestro caso al paciente logramos trabajar esta zona que se llama el centro del universo donde logramos implantar y mejorar lo que es el marco del rostro, ¿no? Que es la presentación. Si bien en él, en una segunda etapa vamos a realizar la parte posterior en una siguiente etapa quirúrgica, pero en este momento la parte anterior, el marco de la cara ya le devuelve algunos años que antes aparentemente parecía de más edad siendo él una persona joven. Ya hace tres meses desde la implantación y muy buenos resultados, no se ha caído ni un cabello, ¿no? Y ahora en estos tres meses he venido haciendo el cuidado, ¿no? Y los procedimientos que acá la doctora me viene haciendo para seguir estimulando el crecimiento del cabello. Es una experiencia muy bonita, ¿no? Porque la verdad, yo ya estaba, digamos, resignado a que había perdido totalmente el cabello, ¿no? Pero hubo la oportunidad de hacer un implante de cabello y con buenos resultados. Y el día de mañana estaremos hablando sobre las bondades que tiene el láser para borrar las manchas en el rostro.